Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro Nada me consuela en tu corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Que difícil es decirte adiós Como te extraño ¿Quién me hará reír? Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro Pero nada me consuela en mi corazón Como te extraño Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Creo oír tu voz Creo oír tu voz Y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Como te extraño ¡Por arriba! ¿Oír tu voz en ti? ¿ORA? Porque en mi corazón Lo some rates